seguimos dentro de tierra incógnita y ahora el malo malvado hola hola tomás el malo malvado es así como muy malo el malo mal sí es muy malo es el malo malvado no es una no es un malo fantasioso es más terrenal es más es un malo que te puedes cruzar de saliendo de acá es ese nivel de malo el malo malvado entonces es más real tal estás está situado en el pueblo no cuando él vuelve a es uno de sus cómo viene cómo viene la historia con el personaje con él por supuesto creo que un poco a hacer lo que le pasó en el colegio le llenaron le llenaron la cabeza el padre un poco también él con su propio criterio tiene a los dalaras puestos en un pedestal de maldad de todo lo peor está ahí justamente entonces son ellos exactamente son ellos los responsables de todo el desastre que está ocurriendo en el pueblo este entonces cuando ve a axel que llega a eric y se le revoluciona un poco las cosas un poco de lo que el padre le va diciendo que hace diez años le viene contando ocho años entonces la verdad que está buenísimo ser el malo es fantástico eso te iba a preguntar que los malos siempre en las novelas en la serie son los que lo que nosotros como espectadores más recordamos como lo preparaste para que sea un malo malvado dentro de una serie de terror pero muy terrenal hay que encontrarle también el punto el punto realista exacto creo que lo bueno de estas series que también si bien tiene ese tinte fantasioso de terror un terror fantástico por así decirlo este que tiene esa irrealidad que obviamente nosotros no no estamos acostumbrados no 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 sucede por suerte por suerte por suerte bueno vamos a ver en algunos puntos del país pueden ser y qué te iba a decir y entonces si bien el malo tiene que tener esa cosa un poco de bajar línea como asentar un poco de que no es un nivel de maldad como puede ser ades en hércules claro o como puede ser alguno que tiene poderes sino que puede ser un tipo que te podés cruzar en la calle tranquilamente pero obviamente que el contexto fantasioso le da algo maravilloso pero es un malo normal es un malo normal es un malo que es malo es un malo que es malo total no tiene magia exactamente como lo como lo preparaste 100% como como preparas vos yo te he visto en teatro ya te lo he dicho sos muy bueno pero quiero saber puntualmente cómo trabajas los personajes sobre todo con este no me preparo nunca en serio no porque no no pero a ver acá estuvimos una gran ayuda de parte de el equipo de dirección y el equipo artístico nos ayudó mucho a entender más o menos de qué va la serie y los personajes que todo no tienen que tener eso se va pivoto que es el director nos nos habló nos mandó miles de referencias porque él es un fanático del cine y de un montón de cosas más entonces ya tenía el ejemplo para darte al segundo y creo que fue muy claro con la bajada de línea de los personajes y de axel tenía que ser es como te estoy explicando ahora tenía que ser un malo que te puedas cruzar en cualquier lado y creo que hay lo que tenés que hacer es sacar un poco la maldad que todos los seres humanos tienen claro que nada más exactamente nada más que acá la sacas es en un contexto donde se puede y donde después cuando salgas de elaborar no lo vas a volver a hacer total porque si no axel si llevo a ser como axel en una vida cotidiana no me mato no me matan te matan hablando de relaciones dentro de esta ficción que como ya saben todavía no la vamos a ver falta falta un poquito pero con qué personaje se relaciona 100% todo el tiempo con el personaje de joaquín ochoa y también el personaje bueno con eric en realidad axel es como que tiene relación con toda la banda de los chicos ya sea de los malos como de los buenos está bien es el cabecera de los malos pero yo para que pregunto esto porque como no lo vi y no sabemos mucho hay dos bandos tenemos el bando de los malos que está liderado por voz exacto y el de eric y el de él es así y el de eric sí igual obviamente yo estoy en pareja con el personaje de lila que lila este también empieza a tener una relación con eric claro entonces eso le genera algo a axel es la chica que le gustaba el de siempre exactamente como estudia exactamente muy bien sabes que toma aprobado bueno entonces ellos son de tu de tu de tu bando a ver lila está conmigo todo el tiempo pero es tu novia es mi novia pero después empieza a tener una afinidad con con eric claro lo peor que le puede pasar a él tremendo lo peor que le puede hacer hablemos de los sets sí porque le estoy preguntando también a tus compañeros que a mí me sorprendió y lo vi y me volvió loco como fue también trabajar en un parque diversiones abandonado hace mucho más fácil el laberinto es mucho más fácil el trabajo porque los lugares que seleccionaron las locaciones ya sea el parque de diversiones el arte que había puesto en ese cuando llegaste al parque no pasó por ser el parque jurás y parque igual tal igual la parte muy alto muy imponente y es como te digo es grabar en esas locaciones ayuda muchísimo más al actor claro en sí y ni hablar a la gente que tiene que dirigir a la gente que tiene que ser el sonido este las locaciones fueron clave me imagino la cantidad de fotos que deben tener en el teléfono para liberar cuando se libere la serie no no veo la hora tenés vídeo foto no veo la hora me imagino no veo la hora para y la última hay grupo de whatsapp al grupo whatsapp como se llama el grupo whatsapp quiero saber whatsapp se llama cómo se llama el grupo creepy gang creepy gang creepy gang es muy bueno el título exactamente se llama creepy gang y está activo está activo sí está activo y qué es lo que más sale se pasan recomendaciones de películas series nos mandamos nos mandamos muchos m stickers yo mando muchos stickers se están riendo atrás r viste 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 lo que generó stickers apto para todo público la incomodidad que generó vos viste en casa mirá mirá con qué mal estás pasando conmigo es la peor nota que hiciste no sé yo lo sé por la peor nota que hiciste conmigo y así tiene que ser porque soy el malo ahora está en modo axel para la última axel se enoje se enoja así se enoja todo el tiempo se asusta en algún momento y cómo es la cara de axel enojado spoile amela vamos a ver qué pasa creo que axel tiene un perfil tan definido al principio que quiero dejar la cara de axel de susto para cuando aparezca está mal no está bien porque si no vas a ver no está mi cara de axel de susto y no es lindo cuando aparece en el momento que tiene más el malvado ver lo vulnerable eso me gusta lo viste espero bueno gracias tomás un placer absoluto yo voy directo con la mano me parece mucho más formados y sopados estamos y sopados y totalmente y para axel el saludo así así el saludo sí es serio esto no no está mintiendo mira no aparte era muy largo muy larga o la casa comandas listo bueno gracias no por eso seguimos ahí metiéndonos en tierra incógnita voy a tratar de sacar más data exactamente y hacer así si te gustó este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal